Hola Familia de Hogar TV, bienvenidos a la sección de Salud y Bienestar, les habla la doctora Valentina Millares, médico general, y hoy hablaremos de un tema muy común en la casa y en el trabajo, como lo son las quemaduras. Contrario a lo que todos piensan, las quemaduras no son accidentes, son lesiones completamente prevenibles, se ven principalmente en la casa o en el ambiente laboral y ocupan la cuarta causa de trauma en el mundo. Se pueden presentar por la exposición agentes físicos, agentes químicos, por ejemplo cuando nos exponemos a la luz solar se pueden presentar ciertas quemaduras solar o por ejemplo cuando tenemos alguna sustancia para la limpieza de la casa que pueda contener algún elemento que nos pueda generar quemaduras. Se clasifican en diferentes tipos, se los voy a explicar de una manera un poco más sencilla, básicamente son tres tipos, el tipo 1, el tipo 2 se clasifica dependiendo si nos afecta una parte de la piel muy superficial o muy profunda y el tipo 3 que ya pueda afectar partes incluso muscular. Cuando hablamos de la quemadura tipo 1 es la quemadura que afecta la parte más superficial de la piel, por ejemplo cuando nos exponemos al sol, usualmente son quemaduras que son muy dolorosas pero que no van a dejar ampollas, más o menos resuelven en un tiempo máximo de unos 4 a 7 días. Cuando hablamos de las quemaduras tipo 2 es por ejemplo cuando nos exponemos a algún líquido caliente, cuando estamos cocinando y se hierve el agua y nos quemamos con eso y las grado 2 profunda por ejemplo cuando nos quemamos con el cigarrillo y por último las grado 3 que van a ser las que incluso van a afectar tejido graso, tejido muscular. ¿Qué es importante de esto? En las grado 2 ya vamos a tener áreas que de pronto no sienten tanto como en el grado 1 y en el grado 3 definitivamente se va a perder la sensibilidad del lugar donde se genere la quemadura. ¿Cuándo hay que tener muy en cuenta para ir al médico? Cuando tenemos quemaduras en la cara, quemaduras que de pronto afectan toda una extremidad, quemaduras que de pronto sean a nivel de los genitales y súper importante los extremos de la vida. ¿A qué me refiero? Los menores de 2 años y las personas que tienen mayores de 65 años, los adultos mayores, porque se presenta un mayor riesgo de desesperación, deshidratación. Ahora vamos con aspectos básicos de lo que tenemos que hacer en la casa ante una quemadura. Cuando las quemaduras son superficiales la acción es tan sencilla como poner la quemadura debajo del agua fría o del agua tibia y básicamente algo que nunca debemos hacer es que poner que la papa, que van a poner que la crema colgate, que todas esas cosas porque básicamente nos genera mayor riesgo de sobre infección bacteriana. Una vez que hemos podido, por ejemplo, con ese tipo de quemaduras se puede poner una gasita seca encima y con eso ya tenemos como para que se genere todo el proceso de cicatrización. Y ahora, cuando tenemos quemaduras que son un poquito más profundas, tenemos otras opciones, por ejemplo, en la quemadura superficial grado 2 se ha visto que se puede utilizar la aloe vera en la quemadura para calmar toda la parte de la inflamación. En el grado 2B que les explicaba que es un poquito más profundo, en ese se puede utilizar el sulfato de plata que es un antibiótico que es realmente de venta libre y lo hemos escuchado. Y las personas que tienen quemaduras grado 3 o de superficies corporales muy grandes deben remitirse evidentemente al área de urgencias porque probablemente van a requerir un procedimiento quirúrgico como un colgajo o algo así. Ahora ustedes se preguntarán, bueno doctora, ¿qué tengo que hacer en la casa para prevenir este tipo de quemaduras? Entonces, uno, no se deben dejar conectados, por ejemplo, los enchufes de los celulares, los cargadores de los celulares mientras uno se está bañando porque se puede generar una quemadura que sea de tipo eléctrico. Hay que tener mucho cuidado con los niños, de pronto de cuando uno tiene algún envase de algo para hacer la limpieza, dejarlo marcado fuera del alcance de ellos. Al igual manera, si nos vamos a exponer, por ejemplo, a una fogata o algo así, no utilizar prendas de vestir que sean muy inflamables, como por ejemplo el algodón. Evidentemente, dejar fuera del alcance de los niños, que es lo más importante, lo que serían las herillas, los fósforos, porque pueden utilizarlo, digamos, de una manera mucho más frecuente. Súper importante, hay que tener en cuenta que se pueden presentar las quemaduras por inhalación o las quemaduras eléctricas que se le pueden conocer como el gran enmascarador. Esas quemaduras requieren inmediatamente de urgencias. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿el único riesgo lo vamos a tener a nivel de la piel y ya? Pues yo les diré que no, porque hay quemaduras que, por ejemplo, se pueden generar en el área bucal o incluso cerca del área respiratoria, que nos pueden generar un compromiso acá que puede terminar en consecuencias mucho más graves. Puntos importantes para no olvidar. En el caso de la quemadura, nunca revientes tus ampollas y adicionalmente evita rascar la herida por lo que te decía, nos va a aumentar el riesgo de infección. Ten estas medidas físicas básicamente muy presentes en la casa para mejorar todo el proceso de cicatrización. Espero que te haya gustado este video y tengas los puntos claves para llevar a la casa y no entrar en pánico a la próxima vez que presencias una quemadura. Te saluda nuevamente la doctora Valentina Millares, médico general. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales, principalmente en Instagram como arroba medicinaunclick. Y nos vemos en un próximo video acá en Hogar TV.